¿Ya vieron cuántos niños hay en la casa de la lindura mayor? En verdad que la familia se agrandó bastante. Crían cinco niños en la casa de King y de Juan y ellos felices. Así que se nota que de repente en un futuro se ve una familia con bastantes niños. Porque ellos incluso hasta le pusieron en su cama a los cinco niños disfrutando y viéndose la edición. Están en su otra casa donde está frente a una playa de Mazatlán. Donde la vista es hermosa y en verdad un paisaje hermoso. Nos va a aparecer soleado perfecto. Te acuerdes de mi estando bien borracho. Y te quieras pegar un... Adivinen chicos, la lindura mayor está regalando este conjunto de su colección, obviamente. Pero tienes que seguir, obviamente, los pasos que ella... Las personas que quieren un conjunto como estos, lo único que tienen que hacer es ir a mi perfil. Picar aquí, después aquí y listo. Eso es todo. Y aunque no crean, ella ha escogido a dos personas. Solamente faltaría la última persona y en verdad que mucha gente está ganando así nomás. Que me lo metes por favor. Ahorita mi amor. No, me lo metes por favor. Voy por ti. Que me lo metes por favor. Mira, ven, corre. Ahorita mi amor. Ahorita mi amor. Que tiene tu mirada que me notició. Ahorita mi amor. Adivinen la noticia de hoy día. Adivinen qué concierto hizo Sol Awe. Eso quiere decir que se acabaron los boletos. Obviamente es el ciudad natal. En México se acabaron. Y era bien grandazo. Era casi todo un estadio. Imagínate la felicidad que debe sentir ello. Así que muchos fans si se compraron su entrada y agotaron todo Imagínate la cantidad de gente que no pudo ir Y ahí están todos los países que ellos van a visitar este año 2023 Que ya no falta nada, la gira comienza el mismo marzo y ya estamos a pocos meses Juan confesó que este viernes él subirá una música en su propio canal Ay que emoción, otra nueva música en la familia Cookie Lock Y en verdad que felicidad y mucha emoción Que miren ya acabaron un concierto, hicieron solo algo Quiere decir que los boletos se vendieron muy repletitos Y es un Monterrey Imagínense todo lo que le espera a esas personentes que compraron su boleto Porque Kimberly y Juan están preparando todo para que el concierto sea inolvidable Y casi no, porque obviamente es su última gira junto Porque de ahí salen por separados Ay cabrón Vamos A otra mala noticia que Kimberly amaneció enferma Y miren su carita, pobrecita debe sentir mucho dolor Está con una carita un poco de cansancio, de dolor un poco triste Ojalá que se recupere muy pronto Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Gracias!